¡Verdícoba! Compañeros y compañeros, muy buenas noches. Te voy a dar las gracias a un hombre que a pesar de no ser de esta demarcación, siempre ha estado, por los lados donde hemos estado, aunque no puedo decir que abiertamente se está apoyando en nuestra candidatura, pues no la ves. Un trabajador, un hombre que ha demostrado con el trabajo, con su accionar, que se puede trabajar, representar, y ha hecho un ejercicio profesional y político digno. Y es digno también de merecer la oportunidad de que los electores de la 2ª División 3 tengan un diputado con mis manos, todo en alma.